A partir de este sábado, el canal de Panamá eleva de 31 a 32 los tránsitos diarios de buques, una medida que sigue el aumento del calado hasta los 45 pies ante la llegada de las lluvias y la mejora de los niveles de los dos lagos artificiales de agua dulce que alimentan a la vía, afectados por una fuerte sequía desde el año pasado que obligó a restringir las operaciones. En condiciones óptimas, el promedio de cruce diario por el canal que une el Atlántico con el Pacífico es de entre 35 y 36 buques, pero la sequía estacional de 2023, más prolongada de lo habitual y potenciada por el fenómeno del Niño, obligó a reducir paulatinamente esta cifra, que llegó a ser de 22 en noviembre de ese año. El canal explicó que desde el pasado 26 de mayo, por primera vez en lo que va del 2024, los embalses Gatún y Alajuela amanecieron por encima del nivel registrado para la fecha en el 2023 debido a la llegada de la temporada lluviosa. La vía acuántica panameña presta servicios a más de 180 rutas marítimas, conectando 170 países y llegando a 1920 puertos en todo el mundo.